de la ciudad de la Florida. Tenemos amplia cobertura de equipo para llevarles todo sobre este sangriento tiroteo que llena de luto y dolor a toda la nación y que el presidente Obama ha calificado como un acto de odio y terrorismo. Comenzamos con Luis Carlos Vélez y los últimos detalles. Estas son las imágenes del caos y el horror del tiroteo más sangriento en la historia de Estados Unidos vivido esta madrugada en el Pulse Club. Como todos los sábados, era la noche latina y las cientos de personas que se entretenían y sus seres queridos jamás imaginaron la masacre que tendría lugar allí. No sé dónde está mi hijo. Estaba al lado de su novio que ahora está hospitalizado con varias heridas de bala, dijo esta madre. Fuentes de las fuerzas de seguridad le dijeron a nuestra cadena hermana NBC que el atacante llevó al 9-11 momentos antes de la masacre, jurándole lealtad al grupo terrorista Estado Islámico. En rueda de prensa, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que declaró estado de emergencia en el condado de Orange para asegurar que todos los recursos necesarios para responder a la masacre estén disponibles de inmediato. Las autoridades confirmaron que el número de muertos llega a 50. Las decenas de heridos están siendo atendidos en hospitales del área. Seguimos en el quirófano. Muchos están gravamente heridos como resultado de los disparos, dijo este cirujano. El atacante fue identificado como Omar Mateen, de 29 años, ciudadano estadounidense nacido en Nueva York, que trabajaba como oficial de seguridad con residencia en la localidad de Port St. Lucie, Florida, a unas 120 millas de Orlando. Durante el ataque, Mateen hizo referencia a los hermanos Sarnev, autores del atentado de la Maratón de Boston en 2013. Todo comenzó a las 2 de la mañana cuando Omar Mateen irrumpió a tiros en el club Pulse con un rifle de asalto, una pistola y otro artefacto explosivo, tomando rehenes a decenas de personas por espacio de casi 3 horas, hasta que un grupo de fuerzas especiales ingresó al lugar y dieron de baja al atacante. Y uno de los elementos que más está llamando la atención, José, en estos últimos minutos, tiene que ver con el FBI y las dos oportunidades que ya habían identificado esta persona. Dos veces lo entrevistaron. Dos veces lo entrevistaron y esta persona compra armas en los últimos días sin que nadie le pregunte más. Así las cosas entran a través de este nuevo debate de las armas y la posibilidad de que la gente compre armas libremente aquí en Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!